La verdad es que es el tío más simpático del mundo y yo creo que es ese típico Guardia Civil que te pone una multa y lo hace con una sonrisa, ¿a que sí? Pues sí, intentamos, ¿no? Pues para eso somos servidores públicos. Muy bien, estamos con el primer y único Guardia Civil chino, él se llama Xiaowei Li Pan, y no es que sea de origen chino, sino que nació en China. Llegaste aquí con tus padres con seis añitos, llevas 29, tienes 35. Correcto, correcto. Pero te sientes español 100%. Desde, no, de pies a cabeza, 100%. ¿Y renunciaste incluso a la nacionalidad china? Sí, claro, había que renunciar, si querías optar a la nacionalidad española, bueno, y lo que sentía y lo que yo quería, ¿no? Tener una nacionalidad española. ¿No es compatible la doble nacionalidad? No, no hay convenio. Pero bueno, aunque lo hubiese, yo creo que, no sé, no, yo hubiese cogido la española, porque tampoco, no sé, no había cabida. Vamos, que de chino tienes los ojos rasgados y nada más. Los ojos. Ya sabes que de los chinos siempre se dice que lo copian absolutamente todo, y yo creo que en este caso ya han ido demasiado lejos porque han copiado un guardia civil. Bueno, esto... Si levantara la cabeza el duque de Ahumada, se volvía a morir, ¿eh? No, estaría orgulloso, ¿no? Porque deja un legado y que, bueno, que ve que hay gente que se engancha a la guardia civil, ¿no? Que le gusta y esto hay que sentirlo para poder optar a ello, ¿no? Fuera de bromas, lo que está claro es que esto demuestra lo que ha cambiado España, la diversidad sociocultural que hay en España, ¿no? Que tengamos ya un guardia civil chino, pues yo creo que es significativo, pero claro, estamos aquí porque eres el primero y el único, y es algo sorprendente. Me imagino que tus compañeros serían los primeros sorprendidos. Se sorprende, ¿eh? Se sorprende, pero igual que cualquier otro que venga con unos rasgos así un poco distintos, ¿no? Pero bueno, luego estamos aquí trabajando codo con codo y no... Vamos, que las sorpresas se van seguidas, ¿no? Y aquí somos uno más y esto dentro de un equipo muy grande y nada, no hay ningún tipo de problema. ¿Y la gente en la calle? ¿Alguien? Porque claro, a mí de repente en un control me para un guardia civil y me bajo la ventanilla y veo que es chino. Y hombre, porque sé que lo eres, Eli, pero yo al principio diría dónde está la cámara oculta. Me quedaría un poco sorprendido, incluso pensaría... ¿Alguien ha pensado que era una broma o que formaba parte de una cámara oculta de algún programa de televisión? Sí se sorprende, se sorprenden, pero bueno, también pues no hemos tenido ningún caso de... Yo por lo menos no he tenido ningún caso de esto que se pongan así muy... que tengan alguna grosería o algo, ¿no? Porque también el uniforme pues se hace respetar y... Impone, impone el verde. Impone el verde y no... no, no hemos tenido ningún... ¿Qué le pasó en Segovia? Una... es un señor mayor ya, un octogenario, pues me confundió con un guardia indio, ¿no? ¿Con un indio? Con un indio, que es lo que veía él, porque yo creo que el chino no vería. Y dijo, pues aquí un guardia indio, ¿no? decía. Li, usted antes fue... le estoy tuteando, luego le llamo de usted, esto me estoy haciendo un lío, un lío tremendo. Usted en su día, o sea, antes de Guardia Civil fue soldado del ejército español. Del ejército del aire. Y el 11M, cuando los atentados del 11M, ese día decidió que quería servir de otra forma a los españoles. Sí, ese día pues fue un día duro para... para todos los españoles y bueno, yo creo que para el mundo, ¿no? Y vi que, bueno, que el ejército pues no... no me llenaba en ese sentido y quise... quise... quise opositar para Guardia Civil y yo creo que hice la decisión correcta y, digamos, y es lo que me llena. Bueno, como el agente Li es una persona con un gran sentido del humor, le voy a someter, con su permiso, a la prueba de la R. Porque la R para un chino es muy complicado y claro, es Guardia Civil. Tricornio. Tricornio. Benemérita. Benemérita. Guardia Civil. Guardia Civil. Pues creo que ha pasado la prueba perfectamente. Se nota que es 100% español. Por cierto, aquí tiene el Tricornio. No quiero conformarme con ver a un Guardia Civil chino, sino a un Guardia Civil chino con Tricornio. ¿Es posible? ¿No le importa? Creo que va un poco contrario con la uniformidad bicolor que íbamos, pero bueno. Ah, claro, porque esto es de gala. Sí, es para el traje de diario. Es para el traje... ¿Podemos hacer una excepción? Bueno, espero que los jefes no... no dejen, ¿no? Bueno, los jefes que miren para otro lado, ¿vale? Vamos a verlo. Pues la verdad es que le sienta muy bien el Tricornio, ¿eh? Sí. Fabricado en Sevilla, ¿verdad? En Sevilla. De la casa de Moya. ¿No es chino? No, no, no es chino, no. Muy bien. Es de calidad. Pues nada, hasta luego.